Música Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre En el mes de octubre exactamente el día 10, 11 y 12 de octubre estaremos dándonos una cita muy especial en Santa Marta, Playa, Brisa y Mar pero no solamente estos tres elementos sino uno bien importante y uno bien básico es precisamente el de la unción de Dios y el del poder de Dios en nuestras vidas sé que todas las mujeres que me están escuchando necesitan tener una experiencia poderosa con Dios y lo vamos a tener en este mes de octubre los días del 10 al 12 en el Congreso Distrital estaremos dándonos cita precisamente el día sábado a las 6 de la tarde en la Iglesia Central Asambleas de Dios en Santa Marta ahí estaremos dando cita y tendremos la oportunidad de lucir colores hermosos por ejemplo el de lunes festivo terminando nuestro evento estaremos vestidas así con este color, color naranja o mandarina pero el día sábado vamos a estar de azul cielo de ese azul hermoso que tenemos en las playas de Rihuacha y estaremos allá en Santa Marta luciendo ese azul el día domingo estaremos a las 2 de la tarde de rosado ese rosado hermoso que va a traer a nosotros esa belleza y ese esplendor para lucirlo en nuestro Congreso Distrital y el domingo en la noche estaremos con el color marsala con gris y el último día como me estás viendo en esta hora así que mujer no te lo pierdas esta es una cita divina estaremos disfrutando de grandes conferencistas como lo son unos apóstoles muy poderosos que Dios ha levantado de España tendremos a Gilberto Daza cantándonos y deleitándonos hermoso sobre lo que Dios le ha dado en la música grandes bendiciones serán para todas las mujeres que estemos allí así que no te lo pierdas mujer tendremos también a la pastora Bernarda Collazos de aquí de Colombia y muchas personas más compartiéndonos en este gran Congreso Distrital así de que si usted desea ir y es del género femenino estás cordialmente invitada te esperamos no faltes a esta gran cita en octubre 10 al 12 en Santa Marta para mayores informes te puedes comunicar al teléfono 307 29 32 98 allí te estaré respondiendo y dando más información también puedes llamar al 727 67 60 o al correo iglesia mfc arroba hotmail punto es anhelo y deseo estar allí es precisamente el lema de nuestro Congreso Distrital es mujer que deja huellas bajo una unción de gobierno estamos en momentos precisos en momentos determinantes en los cuales necesitamos el gobierno de Dios en nuestras vidas así que esto y mucho más es lo que vamos a atender en nuestro Congreso Distrital tendremos la bendición de aprender tendremos la bendición de ser ungidas bajo esa unción de gobierno mujer tú has sido llamada a dejar huellas a dejar huellas imborrables positivas huellas que van a lograr hacer de tu vida que no seas cualquier persona sino que seas alguien destacado por Dios que es su propósito y es la bendición que Él tiene para ti Dios te quiere bendecir y te quiere bendecir bajo una unción de gobierno no es lo mismo que gobiernes tu casa sin la bendición de Dios a que lo hagas con la bendición de Dios así que anímate y no te pierdas de este gran Congreso Distrital el próximo 10 al 12 de octubre nos vemos en Santa Marta y no falles va a ser algo poderoso para ti que Dios te bendiga y no te pierdas de nosotros así con gracias y no te pierdas de donated